Que se siente pariente cuando baila tu sol No hay un ritmo que tenga tan seroso sabor Te rechinan los dientes, se te agranda el amor Y la vida parece que es mejor Si señor, lo digo yo que soy tu hermano Cuando aparezca algún dolor Desaparece el sufrimiento cuando estás bailando sol Si señor, como no, no pierda la cabeza Pariente, siga disfrutando El sol, el sol no tiene muerte Caramba, vive en nuestro corazón El cucú bajo la cama, despierta por la mañana La tierra del sol ardiente Y al pariente y al pariente Con su sol, ay Son de Cuba, pariente 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 Son, mi son, mi son, mi son Pero estos son Son de Cuba, pariente Son, son, son de la loma Que son pariente Son de Cuba, pariente Son de Cuba, pariente Son de Cuba, Mario Son de Cuba, Mario Qué rico, caliente Pregúntaselo a Vicente Son de Cuba, Mario Eso 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 Gracias por ver el video.